Entonces, el día de hoy queremos hablar sobre problemas y consejos que impiden el compromiso de los directores y gerentes. Tres problemas y tres recomendaciones. Entonces, en esta parte uno vamos a hablar sobre tres problemas. Uno, el desconocimiento general y particular de un modelo, de un proyecto o de una estrategia. Es decir, se va a implantar algo, pero no entienden todos lo mismo por ese algo. Entonces, no existe un lenguaje común. Y créanme que uno de los elementos que más cohesiona una organización es que todos hablen el mismo idioma, hablen el mismo lenguaje, utilicen las mismas señas si es que van a utilizar lenguaje corporal, que utilicen los mismos chistes, las mismas metáforas. Todo eso tiene que ver con un diseño de una construcción de un lenguaje común que suele ser altamente poderoso. Pero bueno, un problema es que no existe. El segundo es que se lanzan los programas, pero no está clara la estructura de soporte, los roles, la coalición de cambio. ¿Quién debe de estar en una mesa para poder diseñar y ejecutar todas las acciones que se desearía que se ejecuten? Entonces, pues, por seguir el ejemplo de las cinco S's, o digo cinco S's porque es algo que todo el mundo está muy interesado hoy, pero la verdad es que se le dan cursos, se hacen evaluaciones, pero no existe una estructura de soporte. En la teoría de cambio es muy importante. Entonces, no hay, pareciera que no hay compromiso o no hay un engagement derivado de esto. Y el tercer problema tiene que ver con que, bueno, pues, todos somos diferentes y únicos, todos tenemos diferente personalidad y carácter, ejercemos diferentes estilos de liderazgo y tenemos diferentes capacidades. Luego, entonces, ¿cómo poder generar estrategias que también generen mayor cohesión y que beneficien la interacción entre los diferentes actores? Primero, los que estaban arriba. Acuérdense que las escaleras se barren de arriba para abajo. Eso es de lo que vamos a hablar hoy. Problema uno, ¿no? El problema uno tiene que ver con el desconocimiento general y particular del modelo, del proyecto o de la estrategia que se va a ejecutar. Es decir, si ustedes van a implantar mejora continua, grupos de mejora, Lean Sigma, equipos de 6 Sigma, o van a ser Short Kaizen, o van a ser cualquier tipo de proyecto, puede ser también 5 S, por seguir este ejemplo igual. Pues la verdad es que cada quien interpreta ese modelo o esa estrategia de manera distinta. Estoy hablando de los directores y de los gerentes, ¿está bien? Evidentemente es, pareciera que es más fácil en una empresa pequeña, ¿no? De 20, 50, 70 personas, que sería distinto que una empresa de 3.000, por supuesto. Nada más que, pues obviamente cuando son 20 gerentes, son 3, hay nivel director general, luego hay directores y luego hay gerentes, pues tienes 3 niveles ahí que tienen que estar perfectamente armonizados en términos de un lenguaje común. Pero la verdad es que todo mundo lo entiende en muchas ocasiones como lo ha vivido en otras empresas o como lo ha vivido en los fracasos que ha tenido en la empresa en la que vive. Entonces existe un desconocimiento por parte de todos los directores, estoy hablando de todos, de los diferentes temas. Entonces si se va a hacer una estrategia que tenga que ver con cobranza, con automatización de la cobranza, pues los de operaciones o los que están en marketing o los que están en otras áreas diferentes a las de finanzas, desconocen totalmente o no han desarrollado un lenguaje común en esto. Entonces podemos decir que existen muchas versiones, muchas realidades y muchos mitos. En las organizaciones esto sucede, es decir, desde el corporativo se quiere implantar algo que se llama mejora continua o Lean o Six Sigma, pero tienes 40 plantas y cada planta pues recluta y contrata a personas diferentes y seguramente estos expertos que también contratas en diferentes unidades de negocio, pues han vivido también de otra forma y de otra manera este tipo de herramientas. Entonces quiere decir que existen diferentes versiones, diferentes estándares, diferentes maneras de hacer las cosas, pero ahorita centrémonos en la parte nada más de directores y gerentes. Esto lo que hace en términos de un problema es que no hay un lenguaje común en los que yo llamo equipos centrales o los equipos de liderazgo, dicen en otros lados, los equipos directivos, los los steering committees y esto se complica cuando no hay un lenguaje común, no sólo en los equipos directivos y gerenciales locales, vamos a decir en México, sino tampoco hay un lenguaje común que venga desde los regionales que son tus directores, digamos, territoriales y más aún no existe un mismo idioma cuando estás hablando de grandes empresas y ni siquiera hablamos el mismo idioma desde el corporativo. Esto entonces representa un tema que pues obstaculiza la velocidad en la que se pueden lograr las cosas y esto hace que se confunda a veces un problema de compromiso con un simple problema de desarrollo de un lenguaje común. Entonces, ¿qué es lo que es? ¿Cuál es el consejo que les daríamos nosotros el día de hoy? La verdad es que es muy importante que todas las organizaciones cuando diseñan su estrategia, que tiene diferentes pilares y tiene diferentes proyectos y diferentes iniciativas, garantice que va a dedicar tiempo en particular con la dirección y con las gerencias a desarrollar un lenguaje común entre todos los niveles, tanto directivos, gerenciales y los principales llamados interesados. En inglés se dice stakeholders. Pueden ser internos o pueden ser externos. Tenemos un webinar que habla sobre análisis de los stakeholders. Se los recomiendo mucho. Vean ese webinar donde con mayor tiempo dedicamos qué es un stakeholder, cómo se puede medir. De hecho, les enseñamos un método para poder medir a estos stakeholders y generar planes de acción. Entonces, a lo que voy es que normalmente les ponemos la cachucha o la gorrita de decir, sí, tú eres el champion, tú eres el líder, tú eres esto. Pero no está claro cuál es su rol, que eso lo vamos a ver en el problema dos, pero tampoco existe un lenguaje común en este nivel. Entonces, es muy importante que las reuniones, se puedan generar reuniones de capacitación y reflexión para el estudio desde los niveles directivos y gerenciales. Es muy común, sobre todo en muchas de nuestras organizaciones, que se cree que esta capacitación debe de ser exclusivamente como de dos horas, como que para darles nada más una sensibilización general a los niveles directivos y gerenciales. Créanme que entre más le inviertan tiempo en esta parte de capacitación, reflexión y estudio desde el nivel de nuestros directores y gerentes, va a ser mucho más sencillo a la hora de la ejecución, la mejora, el seguimiento, el control, la rendición de cuentas y demás. Si no hay nada más, 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 más tortuoso que tener a una alta dirección que no entiende a fondo el modelo o el proceso que tú quieres ejecutar. No tienen que ser expertos, por supuesto, porque cada uno de las direcciones tiene su especialidad, pero es muy importante que se le dedique tiempo a desarrollar este lenguaje común en los niveles directivos y gerenciales. Y ustedes dirán, ¿y por qué? Porque todos los modelos, a final de cuentas, se tienen que adaptar a la realidad de tu organización. Y esta realidad de la organización siempre va a requerir de criterios que no necesariamente son iguales en todas las empresas. Por ejemplo, si tú vas a implantar 5S, uno de los retos más, más, más grandes que hay en nuestras organizaciones es que los cursos de 5S solamente se dan para los mandos medios y los mandos operativos. Y el curso de 5S que se da a la dirección es solamente para que sepan que son las 5S. Pero nunca se definen los criterios de lo que es la primera S, la segunda S, la tercera S, la cuarta S, la quinta S. Si no se sigue el formato, digámoslo así, que es de la teoría, separa lo necesario de lo innecesario. A ver, ¿y quién ha decidido qué es necesario y qué es innecesario? En un almacén, en una oficina, en un centro de distribución, en un centro de almacenaje frío, en una cadena de frío. No se ha dedicado tiempo directivo y gerencial para definir estos criterios que tienen que ver con una estrategia que pareciera tan sencilla como son las 5S. Entonces, es importante que no solamente sea una capacitación para entrenar a los directores, sino son reuniones para la planeación, la definición de criterios, de puntos de control, sistemas de evaluación. Y esto va a permitir que la estrategia y el mapa de ruta o el rollout, o el plan de acción, se pueda diseñar de manera más rápida y mucho más certera. Esto va a implicar, entonces, que la misma alta dirección es la que va a tener la capacidad de decir de qué tamaño es la prueba piloto de arranque, si es que se necesita, cómo se va a ir haciendo el escalamiento y luego cómo se va a replicar en toda la organización. Y la misma organización es la que sabe si tiene o no tiene presupuesto, si tiene o no tiene que implantar otros proyectos transformacionales, pero al menos tiene un mapa que le permite ver los proyectos que son de largo alcance, de alto costo, de alto riesgo y otros proyectos que sean más enfocados o proyectos que sean, digamos, de ciclo anual. Si ustedes van a implantar las 5S y creen que se van a tardar 3 años, bueno, pues entonces, ¿en qué lugar la pones en la prioridad y cuáles son los alcances cada 3 meses en los siguientes 3 años? Esto no lo puede definir un mando medio, esto tiene que ser parte de la definición de la alta dirección. Por lo tanto, el consejo que les damos para poder promover el engagement, el compromiso de la alta dirección, es que le dediquen tiempo, no solo para entrenarse, sino para que sean los actores principales en la definición de los criterios, las políticas, las formas en las que se va a hacer el diseño de la estrategia, implantación, seguimiento y control de este modelo, proceso, herramienta, estrategia que se vaya a implantar dentro de la organización. Gracias. Gracias.